Sí, estamos ahora con dos convocatorias importantes. Una es para la Feria de las Artesanías, que es la segunda que se va a hacer. Este año lo va a llevar adelante la Secretaría de Estado de Cultura, junto con la Municipalidad de Allen. Esta es una feria que es itinerante. El año pasado se hizo en Luis Beltrán, con una convocatoria muy grande. Casi 200 artesanos se presentaron. Este año estamos apuntando un poquito más arriba. Creemos que vamos a llegar casi a los 300, 350 artesanos que van a estar exponiendo en la localidad de Allen. El 11 y 12 de noviembre va a ser la feria. Está abierta la convocatoria todavía. Se extendió hasta el 11 de octubre para todos los artesanos que quieran participar de esta Feria de las Artesanías de Río Negro. Bien, así que, ¿cómo va a ser esta convocatoria? ¿Dónde tenemos que anotarnos? O se pueden dirigir acá a la oficina, pueden pasar por acá para consultar las bases y todo, o lo pueden hacer por mail, el correo electrónico que es feriaprovincialartern.gmail.com. Se pueden comunicar por ese medio, por el mail, o se pueden acercar acá a la Secretaría y nosotros acá les podemos brindar toda la información. Carlos, ¿y qué otra propuesta se viene? Y después tenemos otra propuesta bastante grande que se hizo ya a principios de este año que es la Bienal Internacional de Arte de Río Negro. Este año se hizo en Balcheta. Ya está abierta la inscripción también para poder participar de esta Bienal. La verdad que este año hubo una convocatoria muy, muy grande. Tuvimos gente que vino a participar de muchas partes del mundo. Hubieron del país vecino de Chile, de España, de Alemania, de todos lados. La verdad que es una propuesta muy, muy linda para poder participar. La Bienal se va a llevar adelante del 13 al 23 de marzo del próximo año. La inscripción está abierta hasta el 1 de noviembre. Que eso también lo pueden hacer vía mail o pueden dirigirse acá a la oficina y nosotros acá les brindamos toda la información. Bien, ¿y el mail qué es de la Secretaría? No, el mail es bienaldearterionegro.gmail.com. A ese mail se pueden comunicar o por ahí es mucho más fácil pasar acá por la Secretaría en Avenida San Martín 1920, en el primer piso. Estamos todos de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde. Pueden pasar por acá y nosotros les brindamos toda la información. Carlos, ¿y hay algunas condiciones? No, 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 no. Primero, o sea, tanto la Bienal, principalmente la Bienal, son actividades que estén relacionadas con el arte y lo que es la Feria de las Artesanías, que sean artesanos. No es reventa. Que sean artesanos seguramente les van a pedir fotos o videos de las propuestas que llevan adelante para ser evaluadas y ahí se selecciona a todos los artesanos que van a participar. Este año tenemos el honor de tener como jurado a Rubén Rodríguez, un escultor nuestro de acá del Bolsón, que la verdad que es espectacular lo que hace. Así que este año lo vamos a tener como jurado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!